Primero vamos a preguntar quién pasé este año dedicador de Perón de Santación con la Virgen de la Luz y este me corre a cargo de don Daniel Álvarez Sanceda, que todo el mundo conoce, de aquella. Es un embajador de Perón de la Virgen a nivel mundial, no a nivel de España, a nivel mundial. Y empezamos que es la persona que debía de decir, que convirtiera ahí.